Feria anual 2019 Santana del Valle, La Colula, Oaxaca, el comité de festejos en coordinación con el comité del templo católico y la autoridad municipal, invitan a su feria anual, en honor a la patrona, señora Santana, del 24 al 27 de julio, y la octava de feria, del 9 al 14 de agosto, miércoles 24 de julio, 2 de la tarde, tradicional calenda floral, recorriendo las principales calles de la comunidad, Viernes 26 de julio, 3 de la tarde, Gran Jaripeo Ranchero, presentándose, por primera vez, la ganadería del sector Cajonos, en la plaza de Toro Santanita, ameniza, banda La Grande de Juárez, sábado 27 de julio, 5 de la tarde, Gran Jaripeo Baile, con un torneo libre escuela mixta, con 18 mil pesos a repartir, ameniza, banda La Grande de Juárez, y para el baile llegan, los gatilleros de Guilá, las inscripciones se cierran a las 5 de la tarde, viernes 9 de agosto, 2 de la tarde, tradicional calenda floral, recorriendo las principales calles de la comunidad, lunes 12 de agosto, 5 de la tarde, inicia el torneo de Jaripeo a pierna suelta, con 8 mil pesos a repartir, se les invita a ganaderos y jinetes, las inscripciones se cierran a las 5 de la tarde, ameniza, banda Santanerita, 9 de la noche, super bailazo de lujo en la cancha municipal, porque llega, Conjunto Imparable, estoy interesado, conjunto Imparable, por si fuera poco llega, la picosa, Hernández Banda, Hernández Banda, además el grupo Santana Show, martes 13 de agosto, 5 de la tarde, iniciamos con un torneo de Jaripeo a pierna suelta, con 8 mil pesos a repartir, se invita a ganaderos y jinetes, las inscripciones se cierran a las 5 de la tarde, ameniza, Banda la Grande de Juárez, miércoles 14 de agosto, 6 de la tarde, super Jaripeo baile, con un torneo de Jaripeo a espuela mixta, con 24 mil pesos a repartir, se invita a ganaderos y jinetes, las inscripciones se cierran a las 5 de la tarde, ameniza todo el Jaripeo, Banda Santanerita, y para el baile llegan, Los Vatos de Reyncha, Corazares del destino, cambio el rumbo en mi camino, Santana del Valle te espera con los brazos abiertos, Feria Anual 2019, un evento más de Producciones Esmo, ¡Allá nos vemos!